Y estamos debatiendo quién entra primero. Yo te pido... ¡Pare o nones! Yo te pido, por favor, que me dejes entrar primero. Ya fuiste dos veces. A ver, y ha entrado una vez, por eso te digo que me dejes entrar... O sea, ¿a ti te gusta más que a mí todavía? Bueno, yo creo que nos gusta igual. Y yo creo que... A ver, vamos a preguntarle al público en quién quiere que entre primero. Tú o yo. Te estoy deslumbrando. Mira, tu casco no lleva barbuquejo, ¿vale? Por lo tanto, este casco... Es de Oblast. No te sirve. Lo que haremos es lo siguiente. Primero voy a entrar yo. Lo voy a valorar. Lo voy a valorar porque el otro día el aire era muy, muy espeso. Y la única entrada de aire que hay es esta. Y me temo que no tiene continuidad. Lo que voy a hacer ahora es encender un cigarro y ver si el humo se mueve hacia un lado o... Pero quédate más bien pegado aquí a la pared por si tienes que salir de pira. Sí, sí. Y luego poco a poco vas tanteando. De acuerdo. Y después yo te voy a dejar mi casco y vas a entrar tú con mi casco porque lleva barbuquejo para poder fijarlo. Mira, Antonio. Esto es una traya. Fijaros lo que hay aquí. Increíble, ¿eh? Qué bonito, ¿eh, Antonio? ¡Ana, cabale! ¡Ay, ancanay! Vamos a hacer el gusano y... Vamos a hacer el gusano y... ¿No quieres fumar el último cigarro por si es el último? No, quiero ver dentro a ver si se mueve el humo. Se tiene que... Tiene una vela, la quiere encender. De momento no, Antonio. Bueno, aquí te dejo yo tabaco por si quieres fumar. Lo que vamos a comprobar ahora es si... Si hay una continuidad en... En el aire. Es decir, que haya una entrada y una salida. O una salida y una entrada. Tito, muévete por la puerta. No te vas a alejar para adentro. En que tú ya lo hiciste la última vez. El oxígeno era mínimo. O sea, notabas que no... Vamos a verlo. Hay que hacer el gusano y... Y ya está. Y seguir, ¿no? Pues bueno. Tito, como meto por la puerta, ¿eh? No se pare mucho. ¿Qué buscas? Busco un hilo. Porque vamos... Vamos a hacer una pequeña historia. Si me permites... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? Voy a hacer una técnica. Pero espera, espera, espera un momento. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a hacer una técnica. ¿Pero técnica de qué? ¿De qué me atas aquí? Tito, escúchame, escúchame. Tú escúchame. Tú escúchame que sé muy bien lo que hago. Tú vas entrando... Sí. Y yo te voy a pegar empujoncitos. Y tú me tienes que contestar. Para si estás cae inconsciente o no estás cae inconsciente. ¿Me entiendes lo que te hago bien? Bueno, pero... Pero en un principio no creo que esto tenga... Mucha intimidad. Lo único que... Que sí, que se percibe que... Que el ambiente es muy espeso, que falta oxígeno. Vamos a irlo probando poco a poco y... Vaya que me... Que estás amarrado como un guau guau. Esto parece el mito griego de... De Teseo, Ariadna y el Minotauro. Ahora hay que tener cuidado. No toque una pared o algo. Sabes que... Y nos corte el hilo. Sabes que el héroe griego, cuando se adentró en el laberinto del Minotauro... Entró atado con una madeja de... ¿Pero salió bien o no salió? Sí, gracias a la madeja. Es lo que había visto yo, más o menos. Sí, pero... Pero vaya película, ¿no? Que dirás... A ver, si quiere entro yo y me la amarras tú. No, no. No, prefiero entrar yo. Más vale prevenir que no... Prefiero entrar yo primero que ya entre el otro día. Madre de Dios, cómo está el techo. No lo mires, Antonio. No mires cómo está el techo, porque... Si miramos el techo, nos vamos corriendo de aquí. No lo mires. Vamos a dejarlo. Madre mía. Por la mediana, ¿no? Que no gasté mucho. No, no. Esto tiene una autonomía. ¿Te has visto que nunca nos ha dejado tirados? Con fluido de luz, ¿no? No veas. La luz que... Esta linterna es maravillosa. La empuja para dentro que tengas... Fijaros lo que hay ahí. Pues bueno. Tampoco estoy muy rajado. Se verá para decirme. Ni guirata ni nada. Otro continente. Vamos a... A entrar. A filmarlo. A evaluarlo. Y con mucho, mucho... Tiento. Cuidado. Pues venga. ¿Guerra, Antonio? Vamos allá. ¿A muerte? A muerte. Como hemos hecho siempre. Bueno, como veis, ya... Estamos intentando en la historia. ¿Cómo respiras? Muy espeso. Te veo una cara de felicidad que te cagas. Tito, ve respirando a ver cómo lo ves, la historia. Dame... Ahora dame la cara. Bien. No te muevas mucho de aquí. Ve respirando a ver lo que pasa. Que si esto, que luego caen secos. Sí, sí, sí. En mi caso, ve... Lo sé, Antonio, lo sé. Ve evaporando. Sí. Y ahora lo que toca es saber qué es lo que hay más allá de esta puerta. No, 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 no. Tú no pases tú. Sí, sí. No. Antonio, por favor. No podemos pasar los dos juntos. Vale. Yo quiero que te quedes aquí. Dame tu palabra. Vale. Tito, pero yo quiero ver lo que hay ahí. Sí. Después entrarás tú con mi casco. Vale. ¿Vas a esperar a que yo venga? Vale. Gracias. Despacio. Sí, todo bien, Antonio. Todo bien. Voy a hablar más flojo, ¿eh? No tiene continuidad. Es una estancia muerta. Vale. Sí. Bien, pues vamos a ver lo que hay detrás de la famosa puerta. A punto de derrumbarse. ¿Lo veis? Otro acceso sellado. A punto de derrumbarse también. Bien. Eso es de la guerra civil. Eso también es de la guerra civil. Esto también es de la guerra civil. Esta lata. Esta hierro también presenta mucha corrosiva. Lo vamos a dejar en su lugar. Esto es de la época de la guerra. Y estoy buscando... Eso también es de la época de la guerra civil. Vamos a ir a ver, Antonio. Sí, todo bien. Eso también es de la época de la guerra. ¿Lo veis? ¿De qué? Sí. Y aquí tenemos la roca de Montjuic. La arenisca silicificada. Con inclusiones de jaspe y de onix. Aún quedan cosas de la guerra, Antonio. ¿Qué hay? ¿Una taquilla? ¿Un teléfono? No. Hay una lata, hay hierros. ¿Hierros? Sí. Ahora lo verás. Está todo cogido con pinzas. Ya, ya. Cuidadito. Antonio, ni se te ocurra pegar ningún cacharrazo. Ya, ya. Quiero seguir dando guerra contigo. Ahora lo que me va a tocar es hacer el gusanoide, como dice el señor Antonio. Ahora vamos a intercambiar. El señor Antonio ha introducido un término nuevo dentro de la espeleología. El término gusanoide. Vamos a quedar guapos ahí con la ropa. Ya estamos aquí. Vale. ¿Quieres verlo, no? Sí. Porque entrego mis manos y yo creo que... Vale, pero no lo remenes mucho. Prometemelo. No, no, no. Vale. Cuidadito, eh. No, no. Esto es técnico, eh. Tieto, que ve este un segundo un tiro. Vale, no ve este territorio. Vale, vale. Vale, empezamos. Primero, encara la cabeza. La cabeza si me la pongo de lado, ¿no? Sí. Pa' adentro. Y una mano la vas a dejar un brazo afuera. ¿Por qué? Porque no entras. Tienes que entrar como Superman. Vale. Vale, pues venga, vamos allá. Vamos a probar el tracito. ¿Todo muy despacio? Sí. ¿Los vamos a encarar? Primero la cabeza, Antonio. Sí. Vale. Muy despacio. Sí, la columna. Sí. Muy bien. Ah, una puerta, claro. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. ¡Mama mía! Si es que era hasta miedo, colega. ¿Qué? A ti también te vas a hacer el gusanoide, ¿eh? Tito, pues estoy cagado de miedo. ¿Qué me digas? Cagado de miedo. Tu miedo, pero si tú no tienes miedo. Pues hay cosas que rebasan el límite, colega. Madre mía. Estoy cagado de miedo. No se oye nada. Todo silencio. No hay bicho. No hay ruido. Te lo juro, estoy cagado de miedo. Mira, mira, Antonio, lo que hay. Es un marco de una puerta. Que queda muy claro. Antiguamente. Quizás antes hasta de Franco. Mira, mira, mira. Mira esas canicas. Claro que sí. Esta es la cueva de las canicas. Para que vean ustedes. Por eso se llamaba la cueva de las canicas. Para que lo vean ustedes aquí. ¿Ves? Vamos a recoger una canica. ¿La veis? Mira, 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 mira. Mira todas las que hay. Hay por lo menos de quinientas sin canicas. Míralos. ¿Los estáis viendo aquí de colores? Míralas. Ahí. ¿Las veis? ¿Veis? Por eso se llama la cueva de las canicas. Un cacho de resto de peine. Y nos vamos a ir para afuera. Porque ya el oxígeno no es. No es abundante. Y más si hablamos. Vamos perdiendo. Energía. Miramos la. Salida que está tapada bestialmente. Sí. Podéis ver la entrada tapada bestialmente. Y ahora ya. Nos vamos. Nos vamos a llamar a lo que no hay. Vale, ya que vas a salir. Vale. Ya está todo listo. Sí, bueno, salí ahora va a ser pobre. No, no va a ser problema. Primero. Una manita. Pero lo primero de todo, encaras la cabeza. Sí, vamos a hacer de nuevo el gosanoide. Y después el método de Superman, ¿verdad? Superman, ¿cómo va? Una mano delante y una mano detrás, ¿no? Pues venga, vamos allá. Vamos allá. ¿A qué va bien este casco, Antonio? Sí. Muy bien. Ah, sí. Vamos a ver. Sí. Adelanta, adelanta la mano ahora. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tito, te juro, cuando empezaba a entrar, hasta las piernas me tembraba. De miedo. Sí. ¿Te da miedo eso? Pero si tú eres súper valiente. Bueno, hasta cierto punto. Muy bien, Antonio. Ahora tendrás que apoyar una mano aquí, en el suelo. Para que veáis. Sí, y ahora como un gosanoide. Para que veáis los canutas que lo pasamos. No, si me engancho que la pierna me prendo caímoso. Sí, ahora tendrás. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya estamos fuera. ¡Oh, cuánto oxígeno! Muy bien, campeón. A que va muy bien tener el barbuquejo. Yo me tengo pillado en eso. Ya buscaremos como Antonio. Te juro, cuando he entrado para adentro me he cagado de miedo. Y está, hombre. Tú, mierda, pero si tú no tienes miedo a nada. Necesito llegar hasta el límite, ¿eh? Quiero enviar un saludo a la parejita del perrito que hay algo de color negro. Que el hijo tenía a su hijo en su casita viendo las telenovelas. Bueno, nada, muchas gracias y mucha suerte. Y podré ver nuestra serie o como se le quiera llamar. Cuando Antonio habla de telenovelas se refiere a nuestras andanzas y aventuras en la montaña de Montjuic. Y recuerdo a todos los conductores de autobuses de Plaza España hasta el Castelo, el 150. Un gran saludo a todos vosotros. Besos y abrazos. Gracias. 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 Gracias.